Tan frustrante como un vestido que no te cierra, es que a ellos les falle. Eso que está ahí, ahí abajo. Cita romántica, flores, vino, todo perfecto. Pero llegado el momento, no sube, no baja, no pasa nada. Por eso, si tienes una cita con ella, asegúrate que suba, que baje y que nunca falle. Cierres rey, nunca, nunca fallan. Cierres rey.